Hey, muy bienito, aquí soy Sokecomendando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Vanguard, tenemos gameplay exclusivo de la beta, ya sabéis que, bueno, en este caso os lo comenté a ir por Twitter, Activision hace unos pocos días me dejó probar la beta en privado junto con más pros y creadores de contenido, así que quería dejaros la primera partida que jugué y un trozo de la segunda para que veáis cómo es el juego y tal, la verdad es que me ha gustado bastante porque se nota que el movimiento, además estoy jugando en PC, es mucho mejor, tengo el fofo al máximo, voy bien de FPS, además hay ventajas para correr más rápido, entonces, he grabado varios vídeos para traer estos días porque ya sabéis que la beta para play sale el viernes, si no me equivoco, y luego la semana siguiente ya es la de PC y todo eso, entonces es como súper exclusivo porque de momento, aunque vosotros podéis jugar al de play dentro de unos días, esto de PC hasta dentro de una semana y pico no sale, luego tendréis otro vídeo muy especial, ya os lo comentaré ahora, pero aparte de eso tendréis más vídeos, armas, accesorios, rachas, tendréis también algunos gameplays extra, pero este gameplay es de 6 contra 6 porque hay más modos de juego, pero es súper importante decir que ahora mismo estaré en directo jugando, que me han invitado a Activision también, a la beta cerrada. O sea, estamos jugando entre creadores de contenido y pros, sí que tenéis el enlace aquí por arriba al canal de Twitch, como siempre, y si no lo tenéis en la descripción para ir directamente, MrSocky es el canal de Twitch, y estaré jugando ahí un ratillo hasta que me nos dejen, porque al final me han invitado, no sé cómo va a funcionar, supongo que jugáramos entre nosotros como hicimos en esta prueba, así que espero que lo valoréis como os digo, porque aquí hay gente muy buena, hay gente de Face, de Fanatic, hay un montón de gente, los mejores de Europa, así que bueno, pues está complicado el nivel de gameplay, pero aún así, hablando del gameplay que tendréis dentro de una hora, conseguí sacarme la primera nuclear del juego. Señores, media de nuclear o feroz, que cuentan rachas, maté 25 con arma creo que fue, y creo que los perros mataron 5 o algo así, me saltó la media de nuclear, supongo que el V2 era con 30 de arma, que estuve a punto, pero ya veréis que pasó. Así que nada, chavales, sacar estas rachas contra esta gente es muy difícil, porque son buenísimos y evidentemente son los mejores del mundo, y además, por lo que pude apreciar, nadie más sacó esta racha, es decir, solo la saqué yo, la veréis en el siguiente gameplay, aquí os quería dejar las primeras partidas, así que nada, chavales, no me enrío más, espero que os more y que lo valoréis, y nada, pues dejad un pedazo de like para ver el contenido, y en principio, si veo que petáis este vídeo a like, subiré un poquito más pronto lo de la nuclear, así que nada, chavales, dadle caña, espero que os more el gameplay, al lío. Vale, ya estoy entrando en una partida, se me había quedado como pillado el juego, había entrado y se me había quedado como pillado, tengo por aquí una bar... Vale, a ver... Hostia, está Recren en el otro equipo, tú. Vale. La verdad que bastante bien jugar contra Recren, ¿no? Voy a tirar la piña para allá, o sea, que está por ahí el punto. Cuidado con esta piña. O sea, es que es un modo de juego que la zona se va como moviendo. Vaya, hombre. ¿Ha nacido ahí atrás, en serio? Acaba de pasar un compañero por ahí y no los ha visto, tío. Quería subirme a la torre esa para cubrir. Bueno, 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 bueno. Yo te cubro, te lo juro. Ase me pongo la en su base. La verdad es que un nuevo juego estaría de puta madre, la verdad. Esto no se ha de ser el mapa, es un poco problema, ¿eh? Vale. ¿Dónde nace? Tendrán fantasma todos. Así que luego va a ser un poco... Tontería, la verdad. Me voy a exponer aquí. Vale. Se la ha comido. Hay una zona de patrulla vacía. Lo sé. Lo he visto. Habrá entrado, supongo, la cabaña, ¿no? ¡Ah, tío! No me lo puedo creer. Qué mal timing, tío. Justo ha venido por la zona que no estaba mirando. También no es el mapa, es normal. Tendrán que irme para atrás. Aquí va a ser más rentable ponerme el contra UOV más que otra cosa. Porque al final la gente es muy buena. Todo el mundo lleva fantasma porque es de lo que está desbloqueado. Bueno, aquí hay más gente que la guerra. Por cierto, no se puede hacer dropshot. No me preguntéis por qué. Pero supongo que habrá algún asesorio para hacer dropshot. Porque quiero hacer dropshot y no puedo hacer. Vale. Esta es mi piña que la tira un poco mal. Aquí no estoy tan mal puesto. En teoría van a nacer por el otro lado, ¿no? Esta posi... Joder, por la espalda, tío. Ha estado bien. Ha estado bien. Hay una zona de patrulla vacía. Zona de patrulla asegurada. No se ve a nadie, así que... Hay una zona de patrulla vacía. Cero de sangre. Bomba planeadora lista. Estaría muy igual sacarse los perros. Pero lo veo un poco complicado, la verdad. No sé si esto cuenta para la racha. No tengo piñas. Vale. No voy a disparar a este. Me cambié el spawn, ¿no? Zona de patrulla asegurada. Uno por cada lado. Sandwich. Aquí no se ve una mierda, ¿eh? De hecho, es más probable que muera yo que otra cosa. Alguien lleva silenciador, ¿no? Puto Recren casi me mata, el hijo de... Zona de patrulla disponible. Tiene un poco fukez aquí metido, ¿eh? Tengo que aguantar aquí. La zona de patrulla es nuestra. Uf, me saqué los perros. Pues perritos. Seguirán naciendo aquí, supongo. Madre mía, tío. Es que me está poniendo... O sea, bueno, a ver, evidentemente estamos todos creadores de contenido, ¿no? Esto es munición, ¿verdad? Han matado a un perro. Los perros, de momento, no parece que hagan mucho, la verdad. Vale. ¡Ay, qué pena! Iba a tirar justo la granada. Ah, pues la ha tirado. Ah, no, la ha matado a un perro. Digo, qué raro, si no la llega a lanzar, creo. Los perros no han hecho una puta mierda, han matado a uno, creo. Otro, menos mal, tío. Y yo metiéndome con los perros, ¿sabes? No tengo tácticas. ¡Ah! ¡Ay, la piña esa! Se la ha comido un perro, mierda. Se ha comido un perro la piña, tú. Bueno, al menos voy desbloqueando cosas. Que pasé la primera partida, está bien, que me he sacado aquí un... Una racha contra esta gente, tío. Vamos ganando. Descanso, perritos. Vale. Yo creo que me tienen fichadete por aquí, ¿eh? Pero bueno, me he tenido una piña al fondo y voy por aquí. Están ellos pillando el punto. Es que es un modo muy raro porque el punto va avanzando. Y no le acabo de pillar el... El rollo. ¿Van a meterme yo ahora? Pues van a dar la vuelta, supongo. Por aquí puedo subir, ¿no? Nos vienen por la espalda también. Aquí no estoy demasiado bien colocado, yo creo. Ya me he aprendido más o menos un poco el mapa este. Tengo el medio controlado más o menos. Pero es que estoy en todo el medio yo. Ah, me han visto. El requiné está atento, ¿eh? Está atento. Va a rush con la Thompson el cabrón, ¿eh? Bueno, yo voy a colabar como un puto tryhard. Vale, buena. Me hacen detrás. No puedo moverme, tío. Es que a veces el muñeco se queda como trabado, tío. Se está acabando ya la partida, ¿no? Hemos ganado al final, madre mía. ¿Cuánto? O sea, ¿cómo ha ido la partida? Sí que es cierto que la partida la he... No la he jugado entera. Es decir, ya he entrado con la partida empezada. Pero tampoco ha estado tan mal, ¿no? Hemos matado bastante. Me he sacado los perros contra Recklen. Oye, está bien, ¿no? ¿Cómo hemos quedado? 35 kills me he hecho. No he muerto muchas veces, sinceramente. Zona de patrulla disponible. Visión de reconocimiento lista. Encontrad a esos cabrones. Marcada los blancos. ¿Dónde están? Reconocimiento de la zona. ¡Vinco a rayos! Bomba planeadora lista. Zona de patrulla disponible. Doble baja. Buen trabajo. ¿Cómo se va a ir por aquí? Este, qué guapo. Pasa que te quedas como medio pillado. Pero se puede subir. ¿Tienes ni peles Pratt ahí? Va, que... Zona de patrulla disponible. El recoil es que sea muy amigable con lavar así, ¿eh? Se va bastante, la verdad. Zona de patrulla disponible. Doble baja. Doble baja. Qué rata el fuego Ahora No lo puedo creer, tío Me voy a tomar por el culo, tío Justo La putada es que me he quedado sin munición ¿Qué hace detrás? Hay una zona de patrulla vacía Vale Hostia Pero no cuenta para la racha Me pilló Estamos jugando todo el rato los mismos, tío La verdad es que bastante bien Yo qué sé, me gusta esa jugada Ha sido rápida Están estos tuneados Creo que voy a cubrir en el medio Creo que vienen por ese pasillo o por este El enemigo ha tomado la zona de patrulla Vale Venganza Por matarme, puto Hay gente con sniper, entonces Está un poco complicado el piquear por aquí Pero bueno Básicamente porque me humillan, ¿sabes? Que siga sumando el colega Están mirando todavía con el sniper Vamos ganando No perdáis esa zona Me han inmovilizado Visión de reconocimiento lista Encontrad a esos cabrones Doble baja Decidme dónde golpearnos Reconocimiento de la zona Ya van cinco Vale Sed de sangre Bomba planeadora lista Vale, voy a tirar esto Viene además justamente por aquí No, mátalo Mátalo ¿Quién ha sido? Joder, tío Madre mía No sé quién ha sido ese Pero me la ha liado, ¿eh? Venía de donde él Y encima muero yo, ¿sabes? F en el chat, chavales Qué liada me ha hecho ahí, tío Hay que intentar o pillar el punto O que no lo pillen Porque si no, ¿cómo perdemos? Bueno, el spawn a veces, tío Es como muy... Bueno, mojano al final El spawn es como muy brusco O sea, naces Muchas veces naces en el medio del mapa Y ya tienes gente cerca Supongo que se lo irán puliendo, ¿no? En plan que no tenga tiempo ni a reaccionar O sea, tira una granada al punto Y ya tenía el tío en la espalda Pero bueno, bastante bien Las rachas que me he hecho aquí al final Así que complemento el vídeo con el de antes Que ya saque algún accesorio y tal Seguiré jugando A ver si hago alguna partida más No ha estado nada más tampoco